Gana los Pumas en la hilera, Hernández la va a buscar, Hernández quiere pasar por donde hay forwards, igualmente Hernández se la banca La tiene Martín Durán, la tienen los Pumas, Tacle y Randa por ahora Felipe parado para patear, empleando a la derecha Felipe, Murphy que cubrió bien la cancha, Murphy que va a contraatacar Se equivoca y ahí viene, y lo tomó de Esma, y ahí está la chance de robar esa pelota, y la tienen los Pumas otra vez me parece Y quiero trae, y quiero trae yo también, y Longo va, y atención que va Hernández, sigue Hernández, que él no sigue Hernández, pelota limpia, hay penalazo Ahí va Pichón, ahí va Borges, Durán, penal claro de la marca de Randa, no cobrado, y los Pumas van por el trae Y ahí recibirá Longo, ahí recibe Longo, se la guarda Longo, trata de mantenerse de pie, porque venía el Bacete para formar un mini-mall La siguen teniendo los Pumas, abren brazos ahí para que esa pelota esté disponible Se van asignando algunos forwards Drop de Felipe, drop de Felipe con Tepomi El drop de Felipe que se viene, en la vaga de Felipe, paso entre uno, entre dos, entre tres, lo taclea Rory Bess Está jugando un partido aparte Felipe Ahora vendrá el drop de Hernández, pero no hay medio-scout Los Pumas que la duermen un poquito Armaron Mola ahí, Juan Fernández lo ve con Longo Bess que quiere taclear, la siguen teniendo los Pumas Asegurando cada pelota Que pasen los segundos Pasa como loco Neil Bess ¿Drop de Hernández o no, Amagui? El drop de Zuro de Hernández, el drop de Zuro de Hernández La pelota que se va por poquito Faltan 10 minutos con este resultado Argentina se queda en París Y fíjate el Maradona, Maradona Haciendo referencia a Juan Martín Hernández Con la 10 de la Argentina Un partidazo de Juan Martín Se viene cenillosa, deja la cancha Manuel Contempomi Parks, bomba, al medio Borges la pide Borges la tiene ¡Choc! Ahí va Borges, con valentía el chiquitín Costilla que ha quedado fuera de acción Pichot, Hernández El despeje de Hernández ¡Excelente! ¡Excelente! Decía que no se vaya por niño de Tachinoy Toda la banda del Casi de allí Otra vez el Maradó, Maradó El Maradó, Maradó que sonó en el partido frente a Irlanda Vuelve a sonar aquí en el Estad de France Y atención porque arriesgó Cosi haciendo un line atrás Pero la cuidaron bien Abre, fue doblar Presionado Parks, Argentina Este es el momento Este es el momento de sumar Por cualquier vía ¡Abre, prensa! ¡Aber, prensa! ¡Cuíren! ¡Ja! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Incimulado! ¡Oh, no, no! ¡Aber, prensa! ¡Oh, no! ¡Id penag西рав noon! ¡Por dentro! ¡Por eso! ¡Por favor! ¡ платiza! ¡Por Teams! ¡Por dentro! ¡Por什zients! ¡Porensored! Bueno, hubo dudas en ese lanzamiento. Pero la tiene el argentino otra vez, ¿eh? Mirá, Pichón, Hernández, drop de zurda de Hernández, le pegó de zurda. ¡Se ve! ¡Adentro! Que vuelva el grito de Maradona, Maradona que le inspira a Juan Martín Hernández. ¡Oh, crack y la argentina! Excelente, primero la pelota recuperada abajo por los forwards que habían perdido en el line. Después este drop de zurda como frente a Irlanda, así le pegó Juan Martín Hernández, suma 3 la argentina, gana por 3 el equipo de los 3.